Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Preguntas y Respuestas Bíblicas, titulado Llamamiento de Moisés. Para desarrollar este tema, vamos al libro de Éxodo 3, del 1 al 22. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madiam, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré este gran división. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la fricción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del verseo, del ebeo y del jebuceo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saques de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, qué les responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereseo, del ebeo, del jebuceo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heredé Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestiduras, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Y ahora, vamos a las preguntas y respuestas. Pregunta 1. ¿Con quién fue Moisés Egipto? A. Solo B. Moisés y suegro C. Moisés y ancianos Moisés y ancianos Pregunta 2. ¿Qué estaba haciendo Moisés antes de su llamado? A. Apacentando ovejas B. Labrando la tierra C. Talando árboles B. Apacentando ovejas Pregunta 3. ¿Qué le mandó Jehová que hiciese Moisés? A. Atarse la túnica B. Que no suba al monte C. Quitarse los calzados Quitarse los calzados Pregunta 4. ¿Cómo se llamó el suegro de Moisés? A. Gedión B. Getro C. Eleazar Getro Pregunta 5. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel en Egipto? A. Afligidos P. Contentos C. Desesperados Afligidos Pregunta 6. ¿En qué lugar se encontraba el monte de Dios? Pregunta 7. ¿A dónde se dirigía el pueblo de Israel al salir de Egipto? A. Al desierto B. Al monte C. Tierra que fluye leche y miel Pregunta 8. ¿Por qué debió quitarse los calzados Moisés? A. Porque era tierra santa B. Por tradición C. Porque estaban sucios Porque era tierra santa Pregunta 9. ¿Quién se le apareció a Moisés? A. El profeta B. El ángel de Jehová C. El sacerdote El ángel de Jehová Pregunta 10. ¿Quién dijo he visto la aflicción de mi pueblo? A. Jehová B. Moisés C. Getro Jehová Pregunta 11. ¿Dónde se le apareció el ángel de Jehová Moisés? A. En la casa de Moisés B. En el arca de pacto C. En una llama de fuego En una llama de fuego Pregunta 12. ¿Con qué salió el pueblo de Israel de Egipto? A. Con oro y plata B. Con las manos vacías C. Con mucha colera Con oro y plata Pregunta 13. ¿Quién vio que la zarza ardía con fuego y no se consumía? A. El ángel A. El ángel B. Moisés C. Getro Moisés Pregunta 14. ¿Qué misión tenía Moisés? A. Molestar al faraón B. Apacentar las ovejas C. Sacar Egipto al pueblo Pregunta 15. ¿Qué impresión tuvo Moisés al ver a Dios? A. Se alegró B. Tuvo miedo C. Se corrió B. Tuvo miedo Si algo no sabías Ya lo sabes Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para así Sigamos aprendiendo más de Dios Dios te bendiga